Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Ver de la carne, ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamando los cantos. Venga de la mente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que le guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de la tierra, como el día de la tierra, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venga de la mente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he curado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venga de la mente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tu tierra de la mente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Amén. 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 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti maduro, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra recerta, gozada, sin azar, como que por ti entra en el santuario, quiero tu fuerza y tu gloria. Tu gracia, Padre Más, que la vida te ha dado para nuestros labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de la luz a veces mis hijos, y mis labios te ha dado al lado mi gozo. En el hecho me acuerdo de ti, y velando bendito en ti, porque fuiste mi auxilio. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en piedad de vosotros. Porque sólo tú eres alto, sólo tú, Señor. Te agradamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te agradamos, te bendecimos, Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana. Concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Cantemos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de jubilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Amén. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. können desde nuestra piedra angular. Por estar ofrezcan los cristianos ordenitas de alabanza, a gloria de la víctima, promisccia de la pascua. Por de los sin pecado, que a la sobeca salva, a Dios y a los culpables, murió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto en el camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, judarios y batalla, resucitó de negras, mi amor y mi esperanza. Bendita Calilera, a quien se llora guarda, allí veréis los tuyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Amén. 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 Gracias. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, se les apareció de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo, salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron, Jesús les dijo, muchachos, han pescado algo, ellos le contestaron, no. Entonces, él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Ante estas lecturas que nos ofrece la liturgia, en este día sexto de la octava de la Pascua, podemos ver la obediencia de los discípulos que habían regresado a Galilea. Empezaron a hacer lo que estaban acostumbrados, eran pescadores. Sin embargo, algo estaba pasando, no tenían éxito. Aparece Cristo resucitado y cambia toda su vida. Son modos y maneras en las cuales el texto del Evangelio, la presencia del resucitado, nos muestra que ya es una nueva manera de vivir. Sí, indudablemente, Simón, su hermano Andrés, los hijos de Cebedeo, eran pescadores. Pero Jesús los había transformado en pescadores de hombres. Y reafirma profundamente lo que tienen que hacer. Sin mí, nada puede. Y esa realidad, Simón Pedro, la toma profundamente en su persona, en su vida. No es el mismo pescador que conoció Jesús a las orillas del mar de Galilea, o Tiberiades. Él es la roca. Él está convencido que Jesús es el Salvador, el Señor. Y no se cansará. Y aquí, hermanos, encontramos lo que es la fuerza transformante de Jesús resucitado. Y aquí la invitación a reconocerlo en nuestras vidas. En nuestras vidas, cuando a veces siempre queremos hacerlo todo, nosotros, como nos gusta, como estamos acostumbrados. y no queremos que nadie nos diga nada y nos toque. Ni nuestro pensamiento, ni nuestras decisiones. Y ahí llega Cristo resucitado y nos brinda esa chispa para hacerlo diferente. Y esa es la invitación esta mañana que hemos venido a visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. descubrir esa alegría, esa fuerza, esa vitalidad, esa energía transformante del resucitado que nos puede cambiar la vida, que nos tiene que hacer despojarnos, como dice San Pablo, de ese viejo yo, de ese recubrimiento que tengo, para revestirme de la gloria de Jesús resucitado. Y así, empezar a proclamar que Él es el Salvador. Dicho de manera actual, que Él es la respuesta a nuestra vida, que Él es la solución a nuestros problemas, enfermedades, temores, oscuridades, dudas, que Él es nuestra salvación, el camino que nos conduce al Padre. Qué hermoso es hoy estar ante Santa María de Guadalupe. Qué alegre es ella al participar de la resurrección de Jesús, al permanecer aquí con nosotros en este nuevo Cenáculo de América, que es el Tepeyac. Pidámosle que nos muestre a Jesús resucitado, que nos dé ese empujón para acercarnos, a dejarnos transformar por su glorificación, por su resurrección. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos, renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo, Cristo resucitado, iluminaos. Cristo resucitado, iluminaos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles, sean siempre fieles a las promesas que renovaron en la noche santa de Pascua, oremos. Cristo resucitado, iluminaos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua, oremos. Cristo resucitado, iluminaos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza, oremos. Cristo resucitado, A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren, oremos. Cristo resucitado, iluminaos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo, oremos. Cristo resucitado, iluminamos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Realiza, Señor, bondadoso entre nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, que ha vencido a la muerte, nosotros invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar, llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como Madre Solícita, acompañada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres con la resurrección del Redentor, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesús. Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas aquí presentes, de los bienhechores de esta basílica, de los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Que ofrecemos, si ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos, apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisófono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Hoy que te ofrecemos especialmente por todos aquellos que los has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédele ese lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Vasnavé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz es contigo. Ordeno de Dios, bendita sea el pecado del mundo, 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor El Cordero de Dios El Cordero de Dios Como pena que muere y se vuelve alegría Resucitó el Señor El Cordero de Dios El Cordero de Dios Resucitó el Señor Y vive la palabra de aquel que lucha y muere Brincando en la verdad Resucitó el Señor Y vive en el imperio De todos los que empuñan las armas de la paz Resucitó el Señor Y está en la fortaleza El triste que se aleja El pobre que amará Resucitó el Señor Y vive en la esperanza Del hombre que camina Rey de los demás Resucitó el Señor Y vive en cada paso Del hombre que se acercan Del hombre que se acercan Sembrando libertad Resucitó el Señor Y vive en la esperanza Y vive en la esperanza Resucitó el Señor Resucitó el Señor Como pena que muere y se vuelve alegría Resucitó el Señor El Adorno del Salvador El Sencilla sobre Dios Resucitó el Señor La luz vence a la sombra Y la paz a la tierra Resucitó el Señor Resucitó el Señor La luz vence a la también Resucitó el Señor La luz vence a la sangre Resucitó el Señor Amén. 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 Amén.